Hola, hola mis amigos, bienvenidos al canal El Nuevo Aquino, hoy vamos a ver un videito más, lo cual, estamos en un casino, aquí en los Estados Unidos, el de Sconexity, en Nueva York, así que vamos a ver si nos da la suerte, y si no, pues, lo que Dios quiera, así que estamos, comenzando ya el casino, ya vamos a entrar ya, así que vamos a ver si tenemos la suerte de poder ganar, vamos a encontrarnos con la suerte, aquí mis amigos, aquí mis amigos, acompáñame. Aquí mis amigos, aquí tenemos el casino, el casino y restaurantes, hotel en eventos center, así que todo esto es el casino, aquí es Sconexity. Así que mis amigos, estamos aquí conociendo, es la primera vez que vengo a este casino, así que ojalá me acompañe la suerte, y poder ganar algún dinerito esta, así que mis amigos, allá nos vemos en el interior del casino, estamos adentro pero en la entrada, así que nos vemos de allá, vamos a jugar, ahorita en la máquina con 20 doles, 20 doles, 20 doles, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, 10 centavos tenemos suerte de 30 centavos cero ganas 80 centavos cero, cero centavos esto ya recupero 16 tonos 100 centavos 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así es que vamos a ver toda esta regla de la entrada del casino lo van a apreciar muy bonito arreglo aquí en la entrada unas plantas, muchas plantas tenemos el representante de aquí el conejo ¡Oh! el conejito es de los arreglos de la de la de la... de la... ¡Gracias! 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 Bueno, con respecto a esta danza de la China de la... es cambio de año de que hoy es el día para ellos año nuevo hoy día es año nuevo Sunday January 22 presentaron aquí lo que vimos anteriormente la danza de la China entonces eso significa el cambio de año de la... de acuerdo a la... creencia de ellos de que cambia hoy día el año así que eso fue el asunto que presentaron los... presentaron aquí la... la danza china de que hoy es el día nuevo año nuevo para ellos para la China hoy día año nuevo así es que eso fue la presentación de la danza este es el arreglo casualmente del... 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 del nuevo año para ellos entonces como pueden apreciar aquí nuevo año nuevo año o sea el día del día del año 23 así que toda esta restauración de este árbol significa ya... cambio de año y todo esto también adornos también de la China así que mis amigos ya la podamos apreciar y... y filmar algo más y... este es el cambio de año que están celebrando aquí de acuerdo a la... a la... la República de la China que están celebrando cambio de año están presentando aquí y... 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos aquí en castigo, vamos a coger la delantera ¡Vamos! 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 ¡Vamos ayer el casino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En una fiesta! ¡Vamos ayer el casino! ¡Vamos! 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 Bueno, está de fiesta, está de fiesta El cambio de año en Ecuador, recibimos en otros países del mundo de igual manera Pero aquí la gente se cambia hoy día Hoy día se cambia el año El cambio de año ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Así que mis amigos, estamos por terminado, estamos por terminado aquí el desfile, el nuevo año de la República de la China, entonces nos despedimos mis amigos neoyorquinos, pues será hasta el próximo video, muchas gracias por acompañarme, y donde lo hicimos por más suerte, pero no nos dio la suerte todavía, así que nos vemos en el próximo video, I love you everybody!